El año pasado finalizamos las obras de más de 285.000 soluciones habitacionales en todo el país. Y seguimos trabajando con la misma fuerza. Hoy, 166.000 nuevos hogares más para argentinos en situación precaria ya están en ejecución. El objetivo es entregar 80.000 por año. ¿Sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo? Tenés derecho a saberlo. Argentina somos todos.